Al numerólogo del show. Qué presentación, Lagarto. Vamos, arrancamos de esta manera. ¿Cómo arrancamos la semana? A ver. Vamos a estar con Tuti, con los arianos de esta manera. 92, 33, 84. Vienen en la salud bien los arianos, pero no así en el amor ni en el dinero. Va a haber sexo sin viajes para los don Aries. Atento, Lucas, Cuello y Dante. Atentos. Tauro, 57, 21 y 74. En la salud vienen bien, en el amor también perfecto. Sin dinero y sin sexo, pero va a haber viajes ahí. Atención, Tauro. Géminis, 60, 01, 43. En la salud pulgar para abajo, en el amor pulgar para arriba, en el dinero pulgar para abajo, en el sexo pulgar para arriba y en los viajes también van a estar para atrás. Muy bien. Seguimos con el ciclo de cáncer, 36, 40 y 23. En la salud vienen mal, pero va a haber amor y dinero y sexo. El amor cura todo. Sin viajes lo único, cáncer. A ver, Leo. Pasamos a Leo. Flor, atenta. Uy, Flor. 25, 56, 72. Dupla salud y amor, más o menos, solo con dinero, pero sin sexo y con viajes. También Pepe, atento. Ahí ves algo, Pepe. No, no. Virgo, 93, 92, 07. Salud y amor vienen bárbaro, sin dinero, con sexo y sin viajes. Ahora sí, Libra, que va a tener un gran día. Mira, a un poquito, parece que pago ahí. Mira, 22, 10, 93. Todo bien en salud, en amor, en dinero, en sexo y en viajes. Matamulo, mirá. Qué suerte. Pasamos a Scorpio, 45, 32, 74. Salud mal, amor, pulgar para arriba, dinero, también muy bien, sin sexo, con viajes. Mirá vos, Tomá. Nadie tiene sexo. No. Ahora sigue el signo de Sagitario. Para Suecia. 46, 99, 08. Salud mal, amor, bien, dinero mal, sexo también mal, pero con viajes. Los Capri, 17, 50, 73. Bastante bien. Salud, pachuchos, pero con amor, con dinero, con sexo, aunque sin viajar. Sin viajar. Bien, eh, eh. Lagarto. Sí, a ver. 68, 93, 77. Salud, venís, venido, pachucho, pero repuntás en el amor, sin plata, lagarto. Sí. Con sexo y con viajes. Ah, voy a campeonato. Perfecto. Pisianos, 84, 31, 52. En la salud viene así roto. Amor bien, dinero bien, sin sexo, con viajes. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Evelyn. 11 con 18, tenemos que ir a la segunda. No, lagarto. A la segunda pausita de la mañana.